de lo que era el tanto de Copetti, del centro delantero que aprovechó sus oportunidades. Acá no tenemos la imagen, pero en el primer tiempo hubo una situación similar. Centro de Auche, para mí uno de los mejores jugadores de la cancha, y el tanto de Copetti. No resignó protagonismo, no resignó la tenencia de la pelota, intentó a partir de Moreno hacer la diferencia y el señor Lolo Miranda marcaba el empate sin dudas en uno de los partidos o en el partido más atractivo del fútbol argentino. Muchachos, a tener un poquito más de paciencia. En este día, con mucha información y muchas novedades, dejamos el entretiempo para hablar del presente, para meternos en el partido.